En las bodas paso vergüenza ajena, porque me da mucha vergüenza el hecho de casarse. Exhibirse. Todo lo que rodea. Pues sí, sí, a mí también. Entonces me he dado cuenta, y lo siento porque yo ya espero, aspiro a no ir a más bodas ya en la vida. Me he dado cuenta de que yo había un punto en el que lo pasaba mal por ver a gente haciendo lo que yo considero que es una especie de ridículo espantoso. No es una cosa que pueda dejar pasar. Paso muchísima vergüencita. Y lo digo como con dolor de corazón, porque hay gente que le hace mucha ilusión y que tú vas allí a celebrar, que se quede y tal, no se cago, que sepas que se van a divorciar. En seis años. Pero... Es así. Y nadie te va a devolver el regalo. Eso es. Nadie. Se lo van a repartir como dos timadores. Los que hacen bailes o cantan juntos. Hay muchas cosas. Hombre, pues tío, te digo una cosa. Te vamos a pagar el cubierto que nos obligáis, pues a mí me parece bien que nos bailéis, nos cantéis y nos deis espectáculo. Y el disco del sol, por lo menos. Es lo mínimo que podéis hacer. O sea, no es un baile. Pero Nani, nunca lo hacen bien. Me da igual. Es como de... O sea, creo que no... Baila, como dice Ignatius, entreténme, payaso, porque yo te he pagado doscientos. Sí, de hecho... No, no. No, no.